Bueno, Alexander, quería preguntarte, ya son muchos, muchos años dirigiendo esta función y a pesar de eso, ¿es una función que te sigue sorprendiendo cada vez que la diriges? Y tanto, es que me hace rir, a mí mismo, es que cada vez que lo veo me río, porque es gracioso, graciosa. Vale, es una función que lleva muchos años de éxito en diversos países, funciona igual en todos los países, porque el humor de cada país es diferente, entonces, ¿es un humor tan universal el que tiene esta función? Sí, 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 aunque está metido en un teatro, en la vida de los actores, podría ser en una lavandería. Lo que en realidad pasa es que la gente, el público, se ríe porque en realidad lo que ven somos nosotros mismos, ellos mismos, así que se identifica con estos pobres que están aquí dejando la carne en el asador, intentando sacar una función, porque se identifican con ellos. No hace falta entender lo que es el lenguaje, digamos, teatral, sinceramente se identifique con estos personajes. Y antes me preguntaba si el éxito, el secreto del éxito, pues en 82, cuando se estrenaba en Londres, el productor pensaba, Michael Cauldron, pensaba que una obra, una comedia sobre la vida de, o sea, teatro dentro del teatro, que se trataba del teatro, no tendría éxito. Entonces lo estrenaba fuera del West End. Un exitazo desde el primer día. Y en el West End, la primera temporada, lograba cinco años en un teatro de 1200. Luego se fue a Broadway, se fue a todo España, incluyendo a España. Y aquí tuvo un éxito interesante, porque normalmente es el segundo acto que interesa, donde se ve los actores intentando hacer la función, pero sin que los problemas que tienen entran en el escenario. Y esto es en realidad lo que es la parte importante de la obra. Es donde Michael empezaba, con su farsa sobre una farsa. Pero aquí en España es el tercer acto, donde tenemos este decorado. Y todos los problemas vienen con la función, que es un delirio. Y si ves el público, están, perdón que te lo diga, pero es que están meándose de risa. Con los técnicos que ayudan a estar, pero tienen su trabajo también. Entonces pasan tan bien esto del tercer acto aquí en España. Pero Michael me contaba que se fue a, me parece que era Budapest o algún sitio así. Y que al final del segundo acto, telón y aplausos, y Michael decía, ¿y qué pasaba con el tercer acto? Y ellos le contestaban, es que no podían reírse más. O sea, que han cortado el tercer acto porque se rían demasiado. Y para ellos era suficiente. Aquí en España, yo he inventado el hecho de que giramos el decorado delante de los ojos del público. Aquí es un pastel más, un regalo más. Estupendo. Dirigir a una compañía grande en este caso, y bueno, con una función que es complicada exactamente lo que hemos dicho, que gira la escenografía, que tiene que estar todo muy medido. ¿Realmente muy complicado? ¿O también eso tiene, a nivel dirección, también tiene eso un atractivo? Claro que sí, sí, es complicado. Y hace falta mucha paciencia, mucha técnica y mucha imaginación, además. Pero la verdad es que la otra parte de mi vida paso haciendo óperas. Por lo tanto, esto no es nada. Efectivamente. Esto ya es una vacación. Además, lo paso también con ellos, porque nos reímos siempre, todo el día, que pasamos bien los ensayos. Yo no soy uno de estos directores que gritan y tiran papeles y soy histérico. No. Es que yo sé que son ellos que tienen que hacer la función, soy yo que los ayudo, los guido de hacer. Y por lo tanto, tengo un enorme respeto por lo que ellos tienen que hacer, tal como tengo un enorme respeto, por los cantantes con quien trabajo, los bailarines con quien trabajo. Porque yo estoy en casa, ellos están dejando la carne encima del escenario. Yo no. Estupendo. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, por favor.